Este es un hecho inédito en la historia política del distrito que diputados federales de Oaxaca, de Morelos, de San Luis Potosí, de Hidalgo, de Durango, de Jalisco, de Puebla y de Pichuacán se hayan dado cita a este importante evento. Agradezco también la presencia de mi amigo, compañero diputado local Miguel Andesco Amanso. Agradezco de manera subrayada la presencia de mis amigos, de mis amigas y mis amigos presidentes municipales del distrito que me han distinguido con su amistad y me han permitido en este trayecto político hacer equipo con ustedes en favor de los ciudadanos de esta región. Les agradezco a las autoridades académicas del CIRIR, de la Universidad de la Ciénaga, del Tecnológico de Jiquilpa, su presencia, su apoyo. Agradezco a los directivos de los módulos de riego, de las organizaciones de productores, de gilatarios, de pequeños propietarios y agradezco a todos y cada uno de ustedes su participación esta mañana. El presidente Enrique Peña Nieto no vino a administrar problemas, vino a transformar a México. Por eso, mis compañeros legisladores federales y un servidor, sacamos adelante ya doce reformas constitucionales que le van a cambiar la faz a este país y van a poner en marcha la locomotora nacional. Y tenemos en puerta una reforma anunciada por el presidente Peña Nieto, la más importante y más trascendente de su administración para los hombres del campo. Ya anunció el presidente que viene la reforma profunda del campo en México. En el marco de esa reforma es que mis compañeros y yo venimos a escucharlos. Venimos a conocer de viva voz de todos y cada uno de ustedes que es lo que los hombres, que es lo que las mujeres del campo le proponen a los legisladores federales para trabajar en el seno de las comisiones de agricultura, desarrollo rural, pesca y ganadería en beneficio no solamente de ustedes.